deliciosos amigos mira amigos hoy les voy a compartir una receta de sardinas con camarón jardinas con camarón vamos a usar sardinas estrellas enlatadas pelata tanto matadas debe ser una sardinita entomatada porque hay con agua y con aceite bueno la preferencia que sean sardinas con salsa de tomate esta de esta es una latita nada más y vamos a ocupar aproximadamente con unos 200 gramos de camarón camarón medianón este ya está cocido ya le quité la cáscara vamos a hacer ceviche de sardina con camarón pero un poquito pues ahora sí que a mi gusto con algunas cositas allí que no se suelen usar en las en los ceviches así que les aconsejó que queden amigos a la receta también les voy a mostrar cómo limpiar las sardinas traen una columna se puede decir columna vertebral que es ésta sí que la en la que está el centro la abro como ya está cocida amigos nada más es de retirarle esa es bonita que son las de cuenta que son como las espinas porque si están algo pues a la hora de comer se lo hago incómodo y si ven algunas cositas y escuritas y que sean como una especie así como de que no les guste pues ahí se lo pueden retirar también pero básicamente eso sí no molesta no pero bueno lo que voy a hacer es amigos no más limpiarle esa columna ya con eso ya está sí y esto ya después lo vamos a pasar en un recipiente para empezar a titular lo mira aquí trae todo huesito bien por eso hay que tener cuidado de retirarse lo bien se tienta con el mismo dedito contentando la puro centro nomás ya se dan cuenta si ya limpie las sardinas ya le quité la espinita que trae entonces el tomatito la salsita que trae amigos esa la vamos a aprovechar también si la vamos a echar también porque eso le da un sabor delicioso entonces ok dejar esta aquí después esto lo que vamos a hacer es mire titularlo el camarón mira lo piqué el camarón picadito y vamos a estar revolviendo bien 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 con la misma cucharita se dan cuenta vamos a reciturarlo y revolverle ok después le vamos a echar el camarón mira lo piqué el camarón picadito lo más picadito que se pueda para que también se revuelva bien con la sardina también aquí lo echamos vamos a hacer una revolvida también ahora después integrarle lo demás a nuestro ceviche se puede decir ceviche ahí ahí está amigos miren aquí le voy a echar aproximadamente el equivalente a dos tomates dos tomatitos picaditos también y echamos la cebolla, una cebolla picadita equivalente a una cebolla media mona picadita bien finita también y chiles curtidos si voy a echar chiles curtiditos picaditos aproximadamente son tres chilitos picaditos con juguito el mismo curtido también ya pues es al gusto las cantidades amigos vamos a echar ketchup el equivalente ahorita voy a calcular el equivalente más o menos a unas dos cucharadas, tres cucharadas ahí le va regulando dependiendo del gusto de cada quien ahí le va regulando voy a probar voy a probar este sal de anjo y perejil aquí tenemos el orégano todo esto es al gusto amigos aproximadamente yo le he hecho para la cantidad que es aproximadamente un puñito y miren aquí ya revolvemos 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 bien lo que le echamos para sazonar aquí vamos a echar tres limones la cantidad que tengo tres limoncitos y también eso es al gusto vamos vamos calculando si esto con la semillita porque también como está muy ácido el limón amigos si se pasa porque no va a salir bien todo esto también hay que dile permítanme para rematar cilantro un toquecito de cilantro amigos a darle toquecito fresco cilantro no es necesario esto es mucho un puñito no más todo bien picadito lo revolvemos bien porque este cilantro le va a dar un toquecito un saborcito delicioso amigos pues amigos vamos a terminar de revolver esto bien y les voy a mostrar todavía como y con que no lo vamos a deleitar ok para no hacer muy largo el video aquí ya tengo mi tostadita ya con mi sardinitas y camarón con verdura como cebichito así que vamos a prepararla para deleitarnos mira no puede faltar aguacateiro en cualquier marisquito no debe faltar el aguacateiro salió en verso y sin esfuerzo amigos bueno hay que darle buena presentación para bien verdad ok entonces miren a esto le voy a poner una salsita esta es una salsita perrona le dice con chiltepin pues esto es al gusto amigos allá ustedes pues sabrán que salsita le ponen ok esta si es picocita y pues para darle todavía más perrona esta es la negra salsa negra especial para marisco así que permiso permiso yo todavía le doy un toquejito especial con que hay ya no me dejaron casi chiltepin salsa en polvo una salsita en polvo chilito miren hasta el que compro mira lo mal que me queda pero bueno esperemos que si salga hay que comprar más que les encantan mis chabucos pero miren amigos que tal les gusta como se mira pues ahorita me voy a sacrificar por ustedes pues que más puedo hacer para tener que corroborar si salió o no salió buena nuestra tostadita de sardina con camaro permiso amigos permiso permiso tengo que sacrificar permiso 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 Namor temor hagan amigos si les gustó el vídeo suscríbanse toquen la camanita para que cuando suba un vídeo les llegue compartan con sus compras regalen un like y nos vemos en la siguiente deliciosos amigos hasta la próxima